Saludo cordial y muy sincero para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Qué bueno poder saludarlos en el nombre del Señor. Que su gracia y su paz nos llenen para siempre. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a estudiar un tema difícil, un tema complejo del Antiguo Testamento, pero importante porque está en la Palabra de Dios y por estar en su Santa Palabra debemos estudiarlo. Bienvenidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia. Te suplicamos, oh Padre eterno, que nos permitas comprender tu voluntad, escuchar tu voz y cada día crecer a tu imagen y semejanza. Permite, oh Señor, que te podamos rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seas glorificado en nuestra vida. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El tema de hoy tiene como título Nadad y Aviú. Ofrecen fuego extraño y mira lo que sucede. Levítico 10, 1 al 5. Nadad y Aviú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y llamó Moisés a Misael, y a Elzafán, hijos de Usiel, tío de Aarón. Y les dijo, acercaos, y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová, habló a Aarón, diciendo, Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo, será para vuestras generaciones, para poder discernir, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Y para enseñar a los hijos de Israel, todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra vida siempre. Comentario bíblico adventista nos dice, Nadab y Aviú eran dos de los hijos de Aarón, y por lo tanto, sobrinos de Moisés. Después de Moisés y Aarón, ocupaban los puestos más elevados en Israel, y tenían muchas ventajas y privilegios. Habían oído la voz de Dios. Habían estado con Moisés y Aarón, en el monte de Dios. Habían visto al Dios de Israel, y comieron y bebieron. Éxodo 24, 9 al 11. Habían recibido grandes favores, pero no habían aprovechado esas oportunidades. Poco antes de que ocurriese lo registrado en este capítulo, habían pasado toda una semana de estudio y meditación, preparándose para el día en que habrían de comenzar a oficiar en el santuario. Habían ayudado a su padre a ofrecer los sacrificios, y le habían llevado la sangre de las víctimas. Habían presenciado el solemne servicio de la dedicación, y ellos mismos habían sido rociados con la sangre del sacrificio. Habían sido completamente adoctrinados y conocían cabalmente la santidad de la obra de Dios. Todo esto sirvió solamente para hacer más grave su pecado. No tenían excusa. Cuando les tocó oficiar, hicieron lo que Dios nunca les mandó. Ofrecieron fuego extraño, fuego común. No había sido tomado del altar de los holocaustos. Fuego que Dios mismo había encendido y que era por lo tanto sagrado. En el atrio de la congregación había fogones donde los sacerdotes se preparaban la comida, y quizá Nadab y Aviú tomaron su fuego de allí. El efecto producido en el pueblo reunido por la oración debe haber sido profundo. Unos pocos meses antes, Israel había visto la gran manifestación del poder de Dios al pronunciar la ley. Luego apostató adorando al becerro de oro. Dios había estado a punto de desheredarlo, pero por los ruegos de Moisés había sido restaurado. Hagamos un paréntesis aquí. El pueblo de Israel cuando apostató adorando al becerro de oro, lo hizo a mano alzada. Sabía quién era Dios. Sabía lo que había hecho por ellos. Los había libertado de Egipto. Los había salvado del faraón y su ejército, abriendo delante de ellos el mar, y ellos pasando en seco por la gracia del Señor. Sin embargo, después de todas estas manifestaciones de la gloria y el amor de Dios, ellos decidieron pecar contra el Señor. Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, y que de Moisés va a levantar una gran nación. Es decir, el Señor iba a reemplazar al pueblo por la nación que iba a levantar de Moisés. Y en este sentido, igual se hubiera cumplido la promesa a Abraham, porque sabemos que Moisés era descendiente también de Abraham. Sin embargo, necesitamos entender lo que quiere decir el texto. No es que Dios quería destruir al pueblo realmente. Lo que Dios quería no es que Moisés era más misericordioso que el Señor. El Señor quería mostrarnos a través de este pasaje que Moisés vivía de acuerdo al Espíritu de Cristo en él. Porque Moisés por sí solo no hubiera pedido lo que pidió, no hubiera intercedido como intercedió. Moisés estaba manifestando la intercesión del Señor Jesucristo en su vida. Tenía el Espíritu de Cristo. Le dice, Señor, primero quítame a mí de tu libro, pero no destruyas a tu pueblo. Todo lo bueno que haga un ser humano, si realmente es bueno, no lo ha hecho él. Lo ha hecho el Señor en él. En este caso, Moisés está hablando con Dios, y es Dios el que está inspirando a Moisés a que pida la restauración de Israel, el perdón de Israel. Y es que Moisés vivía como viendo al invisible, lo que quiere decir que contemplaba tanto a Dios que se parecía al Señor. Cierro paréntesis. Había construido el tabernáculo que había sido aceptado. Dios había demostrado su agrado por el espíritu de devoción que representaba el santuario al mandar fuego para consumir el sacrificio. Y ahora, a la hora del sacrificio vespertino, cuando el pueblo se hallaba reunido, sucedió lo imprevisto. Dos de los hijos de Aarón estaban muertos. El gozo se tornó empezar y perplejidad. ¿Los habría abandonado Dios? ¿Qué significaba esta tragedia? Entonces, miremos lo que pasó. La declaración a la cual quizás se refería Moisés es la de Éxodo 19.22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Es evidente que los hijos de Aarón no se habían santificado. La consagración al sacerdocio no había efectuado un cambio en su corazón. Ellos mismos eran profanos aún. El carácter dócil e indulgente de Aarón constituía la raíz del problema. Debe haber tenido remordimientos de conciencia al pensar en su propia debilidad de tan solo unos meses atrás. Es verdad que Dios lo había perdonado. Dios había aceptado su ofrenda por el pecado. Pero los resultados de su debilidad no habían sido evitados por el arrepentimiento. Y Aarón guardó silencio. Y Aarón cayó. Dios les dice, no rasguen sus vestiduras. Era la costumbre rasgarse la ropa cuando se sentía gran tristeza. Esto se hacía rasgando la parte superior delantera de las vestimentas, para exponer, por así decirlo, la tristeza del corazón. Aarón y los hijos que le quedaban no debían hacer esto, pues de esa manera parecerían estar mostrando desagrado por los juicios de Dios. Tampoco debían descubrirse la cabeza, ni presentar un aspecto desarreglado, según típica demostración de tristeza propia de los orientales. Con gran pesar en el corazón, Aarón prosiguió serenamente con el ritual del sacrificio vespertino y ofreció el incienso. Ni en palabra ni en gesto reveló su tristeza. Cuando el pueblo lo vio realizar su ministerio con calma y sin perturbación, se dio cuenta de que la trágica pérdida de dos hijos no había debilitado la fe de Aarón en Dios. Quizá ellos no entendiesen. Pero la calma de Aarón suavizó sus propios temores y restableció su fe. La prohibición de beber vino por el Señor. Esta prohibición sugiere la causa de la transgresión de los hijos de Aarón que murieron dentro del santuario. No pareciera razonable pensar que Dios hubiese proclamado tal orden en ese momento y en esas circunstancias, a no ser para aclarar la verdadera causa de la tragedia. La muerte era el castigo más severo que podía aplicarse, y hacía resaltar la actitud de Dios para con el uso de bebidas embriagantes. El pecado de esos jóvenes no era un asunto de poca importancia que pudiera ser borrado con ofrecer un sacrificio. Había sido deliberado y reflejaba desprecio por las cosas santas. Era un pecado de magnitud y merecía un castigo drástico. El vino y las bebidas fuertes pueden entorpecer de tal manera, las facultades, que el hombre no logra distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo puro y lo inmundo. Por esto, los dos hijos habían tomado fuego común al entrar en el santuario. En la condición en que se encontraban, no percibieron ninguna diferencia. Hasta donde pudiesen ver los hombres, no había diferencia. ¿Acaso el fuego no siempre es fuego? Pero Dios juzgó sus corazones, y vio lo que los hombres no podían ver. Había diferencia. De manera similar, el primer día de la semana es tan bueno como el séptimo día. Según el razonamiento humano, no hay diferencia, a no ser la orden de Dios. Y es ahí donde está la distinción. Una distinción vital. La diferencia entre la vida y la muerte. Cualquier forma de intemperancia hace menos nítida la diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo limpio y lo inmundo. Entre lo correcto y lo erróneo. Abrimos un paréntesis aquí. Cuando nosotros acariciamos un pecado, hacemos algo indebido, un pecado, constantemente, sabiendo que está mal. Por más pequeño que sea ese pecado, mancha nuestra conciencia. Y eso le quita a nuestra conciencia discernimiento. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que vamos a estar menos dispuestos a aceptar la verdad, menos capacitados para encontrar la verdad y menos deseosos de buscarla. Cuando nos toque elegir entre lo bueno y lo malo, tenderemos a elegir lo malo y a justificarnos. De allí la importancia magna de ser humildes, mansos, buscar al Señor todos los días. Decirle, Señor, purifícame, límpiame, lávame. Pero no sólo decirlo, sino decirle, Señor, aquí están mis ídolos. Los rindo ante tu altar para que los consumas con tu fuego santo. Cierro el paréntesis. El uso de bebidas alcohólicas afecta todas las facultades y altera los procesos ordenados de la mente. La persona que conduce un vehículo luego de haber bebido alcohol es una amenaza para ella misma y para otros. Es un homicida en potencia. Su mente está confundida. Sus reflejos son lentos. Su visión no es digna de confianza y su sentido de responsabilidad casi no existe. Estos peligros no se limitan a los que están realmente ebrios. Aún una pequeña cantidad de alcohol puede causar desastres. El bebedor moderado es un riesgo para la sociedad. Puede hacer incalculable daño. El hecho de que puede tolerar bien el alcohol de lo cual se jacta y controlarse bien después de haber bebido puede llevar a otros a pensar que podrían hacer lo mismo. El bebedor empedernido causa repulsión por su suciedad y sirve de advertencia. El bebedor moderado tienta a otros a seguir su ejemplo porque da la apariencia de ser respetable. A la larga de los dos es el bebedor moderado el que hace más daño. No sólo son afectadas por la bebida las facultades físicas sino también las morales. Este es posiblemente el peor de los dos males. El asalto, el homicidio, la violación, la deslealtad no significan lo mismo para el bebedor. Bajo la influencia del vino, los hombres hacen lo que nunca pensarían hacer, estando sobrios. Solamente en el juicio se revelará el pecado de la embriaguez en sus verdaderas dimensiones. La advertencia divina para Aarón y sus hijos se aplica plenamente hoy. Los hombres no pueden beber y tener al mismo tiempo una clara percepción de la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Esta instrucción se dirige especialmente a los dirigentes. La enseñanza verdadera es mucho más que instrucción verbal. Abarca tanto ejemplo como precepto. ¿Qué puede ocurrir si el juicio del maestro en cuanto a lo que es correcto y lo que es incorrecto está confundido y su conducta contradice sus palabras? De entre todos los hombres, aquellos que enseñan a otros, ya sea en el Estado o en la Iglesia, siempre deben tener la mente alerta, lista para hacer frente a cualquier problema que surja. Cuando consideramos algunas de las decisiones tomadas en los consejos de Estado, sabiendo la cantidad de alcohol que se ha consumido en tales ocasiones, comprendemos que el consejo de Dios de no beber ni vino ni bebidas fuertes es una verdad que también hoy tiene vigencia. Abramos otro paréntesis aquí, antes de entrar a lo que escribió la hermana Elena de Juay. No sólo el trago, la bebida, el alcohol nos quita el juicio, también la fornicación. Así lo dice la Biblia. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, nos quitan la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Debilitan la fuerza de voluntad, haciéndonos caer rendidos ante el pecado. Así que la fornicación, tanto espiritual como física, nos quita la capacidad de tomar decisiones basadas en el amor de Cristo. Por lo tanto, necesitamos abandonar el alcohol en cualquiera de sus formas. Abandonar la fornicación física y la fornicación espiritual. ¿Cuál es la fornicación física? Convivir con una persona que no es tu esposa, pero también tener encuentros íntimos de vez en cuando con una persona que no es esposa. Sea de manera física o virtual, también contemplar cosas que te muestran imágenes impuras, imágenes contrarias a la pureza que el Señor ha revelado. ¿Y cuál es la fornicación espiritual? Es toda aquella falta que nos lleva a traicionar el cometido de nuestra fe. Que nos lleva a traicionar nuestro compromiso con Cristo. Puede ser una pequeña falta, por más pequeña que sea, es una traición contra Cristo. Pero hago referencia no a esas faltas que tú no planeas. Esas hacen parte de nuestra vida cotidiana son faltas que no planeamos, que no hemos acariciado. Me refiero a esas faltas grandes y pequeñas que acariciamos, que planeamos, que cometemos constantemente sabiendo que no glorifican a Dios, que transgreden su santa palabra. Esas cosas necesitamos dejarlas. Si no las dejamos, ellas se enseñorearán de nosotros. Cierro el paréntesis. Dice la escritora cristiana Elena de Juay, en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo llamado El pecado de Nadab y Abiú. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario, y quemaron incienso, para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios, usando fuego extraño, para quemar el incienso, para quemar el incienso, se valieron de fuego común, en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido, y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado, salió fuego de delante del Señor, y los devoró, a la vista del pueblo. Después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abiú, ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor, y juntamente con los 70 ancianos, se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse, ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave, por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz. Y como los príncipes de Israel, hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios, y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse, de que pueden después pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. En su juventud, Nadab y Aviu no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de esencia propia, practicados durante tanto tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre, y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a éstos para que fuesen objeto del castigo divino. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a él con toda reverencia y veneración, y exactamente como él lo indicaba. El Señor, el Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto, casi todo se hiciera como él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos, y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Hay de los sabios en sus ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Los que dan por justo al impío por cohechos, y al justo quitan su justicia, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del santo de Israel. Isaías 5, 20 al 24. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que él ha ordenado. El profeta Jeremías dijo, ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra, que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad, sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Proverbios 14, 12. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. El gran jefe recordó a su hermano las palabras de Dios. En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos, aniquilados, sin ninguna advertencia, por un pecado terrible, que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos, para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios, hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión, y sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores, para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Nunca hubieran cometido Nadab y Aviú, su fatal pecado, si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario, donde se manifestaba la presencia divina. Pero, debido a su intemperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando hubieras de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel. Todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Levítico 10, 9 al 11. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de debilitar el cuerpo, confundir la mente y degradar las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupaban puestos de responsabilidad sagrada, debían ser hombres estrictamente temperantes, para que tuviesen lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría, para administrar justicia y manifestar misericordia. Hermanos y hermanas, les presento lo que dice la Biblia, el comentario del comentario bíblico adventista y el comentario de la hermana Elena de Juay. Que el Señor nos ayude a reflexionar, a recordar que no solamente el alcohol nos embriaga, también nos embriagamos con nuestros conceptos personales, con nuestro razonamiento humano, con nuestro orgullo, con nuestra ira, con nuestro egoísmo. Todos estos detalles necesitamos llevarlos a los pies de la cruz. Decirle al Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que soy orgulloso, que soy vanidoso. Reconozco que quiero imponer en muchas ocasiones mi razón, mis argumentos a los demás, incluso a veces, a la Biblia o al espíritu de profecía. Perdóname Señor y ayúdame, purifícame, sálvame Señor. No es cosa de poca monta, la forma, la forma como recibimos la palabra del Señor. Oremos siempre, con solemnidad, con urgencia, reconociendo que necesitamos a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias eterno Padre por tu palabra. Gracias por cada consejo. Gracias Señor porque hay luz en nuestra vida, porque tú la has traído, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Ayúdanos Señor a reconocer esa parte de nuestro carácter, esos hábitos malsanos, esas palabras hirientes que hemos dicho y tan constantemente las decimos que se vuelven parte de nosotros y ya creemos que no están mal. Danos conciencia nítida, limpia, para poder discernir. Unge nuestros ojos con tu colirio. Saca por favor de nuestra vida la vanidad, el egoísmo, el autoengaño, la ira, la contienda, el rencor y ayúdanos a recibirte con amor y a reflejar tu luz. En el nombre de Jesús oramos. Amén Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.